Dos niños plantando su árbol y unas cuantas hectáreas que ya forman parte del Bosque de los Zaragozanos. El proyecto ha saltado a la Gran Vía a través de una exposición fotográfica para dar a conocer y acercar a los ciudadanos todo sobre las plantaciones de los dos últimos años. Un bosque que hace de Zaragoza una ciudad más verde y una exposición que pretende aumentar el apadrinamiento de árboles. Vamos a invitar a todos aquellos zaragozanos que no han participado todavía a que se sumen, a que entren en la página web elbosquedelostaragozanos.es y apadrinen su árbol. Pueden elegir entre los distintos espacios que tenemos disponibles, aquel con el que se sientan más identificados o les guste más. Un total de 90.000 árboles y arbustos y más de 100 hectáreas. A estas dimensiones se prevé que crezca el Bosque de los Zaragozanos en abril y es que el segundo año de plantaciones está a punto de comenzar. A partir de principios de febrero vuelven a iniciarse las jornadas de plantación con plantaciones ciudadanas los fines de semana, plantaciones de las distintas empresas colaboradoras y también, por supuesto, las jornadas escolares para que niños de quinto y sexto de primaria sigan viniendo a plantar con sus colegios. Así, tras el éxito de la caseta instalada en la Plaza Aragón en Navidad con más de 400 árboles apadrinados, la exposición en Gran Vía pretende hacer que el Bosque de los Zaragozanos siga creciendo.